La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El NO obtuvo ayer una contundente victoria en el referendo realizado en Grecia a instancias del gobierno de Alexis Tsipras para someter a consulta de los ciudadanos la aceptación o el rechazo a las condiciones impuestas por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para atorrear un paquete más de ayuda financiera a cambio de nuevas medidas de austeridad. Por principio de cuentas, el resultado de la consulta no resuelve de manera alguna la crisis griega. Más bien, inaugura un nuevo capítulo y coloca la confrontación entre las autoridades de Atenas y las instituciones del viejo continente en un terreno complicado e incierto, en lo que cualquier pronóstico puede resultar apresurado. Es pertinente colocar el ejercicio democrático de ayer en su justa dimensión, toda vez que desde que se anunció su realización fue sometido a una intensa campaña de distorsión y desinformación impulsada principalmente desde el gobierno alemán de Angela Merkel, cuyo eje principal fue que la ciudadanía griega estaba por decidir su permanencia en la zona euro o su salida de ella. Es cierto que una de las posibles consecuencias del resultado de la consulta podría ser la exclusión del país mediterráneo de la modernidad común y de las instituciones europeas en general, pero tal decisión no depende de los griegos, cuyo gobierno ha reiterado una y otra vez su voluntad de permanecer dentro de la región monetaria, sino del resto de los gobiernos de la Unión Europea. Por lo demás, la circunstancia no solo resulta peligrosa para Grecia, sino también para el resto de Europa. Si se permite la bancarrota del país mediterráneo, este se verá imposibilitado de cumplir con los cuantiosos pagos que tiene pendientes a corto plazo, y ello podría desencadenar una crisis financiera sin precedentes en todo el continente y acaso también en el mundo. Resulta significativo al respecto que el presidente estadounidense, Barack Obama, pida con insistencia a los gobernantes europeos que hagan cuanto esté en sus manos para impedir la llamada Grexit, es decir, la salida de Grecia de los organismos continentales. La preocupación de la Casa Blanca no es únicamente económica, sino también política e incluso geoestratégica, en la medida en que un precedente griego podría abrir la perspectiva a un desgajamiento de la Unión Europea y en consecuencia del bloque occidental. Político es, asimismo, el pulso entre Atenes y la Troika. Lo que está en juego, en el fondo, es la determinación de la primera a impedir que una nación soberana rechace los términos de los ajustes estructurales impuestos desde la tecnocracia de las cúpulas institucionales que defienden los intereses de los grandes capitales, los cuales han promovido incluso al precio de devastar economías nacionales y de provocar enormes sufrimientos sociales como ocurrió en España, Italia y Portugal. En este contexto, el resultado del referendo de ayer no solo constituye una recuperación democrática de la soberanía nacional frente a los organismos multinacionales promotores de las políticas de saqueo financiero, sino también la afirmación de que tales políticas pueden ser cuestionadas y resistidas por pueblos y gobiernos. Al inmediato, la emergencia griega se extiende al resto de Europa y lo único seguro es que todos los actores están obligados a llevar a cabo nuevas y urgentes negociaciones. Cabe esperar que en ese proceso Grecia logre de sus socios europeos términos más respetuosos, así como condiciones políticas y socialmente aceptables. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en la próxima entrega. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.